En realidad fuimos notificados el día sábado a las 5 de la madrugada respecto a la situación que estaba en el vertedero. Bueno, por supuesto asistió los responsables del área y bueno, gente de dirección de servicios 1 y 2 para ver cuáles son las tareas que se tenían que realizar. Se está trabajando permanentemente durante todo el fin de semana sin parar, porque vos sabés que eso es realmente la montaña de basura hace que en la parte de abajo el lixiviado de toda la basura genere no solamente líquidos sino también gases que son totalmente inflamables por lo tanto uno puede ver que apacigua la llama externa pero debajo queda prendido, entonces bueno con los vientos inclusive eso favorece y por momento podés ver que está todo controlado y por momento se vuelve a activar de una manera asombrosa así que bueno, se estuvo trabajando muchísimo y luego se hicieron las 3 tareas que habitualmente se realizan que fue hacer el corte de la montaña digo, esa es una montaña que es bastante grande con una oruga retro se cortó o sea, se separó la parte de la montaña que estaba incendiada para que eso no continuara tomando digamos el resto de la montaña y luego después se trabajó con tareas de enfriamiento con una bomba que tenemos en el sector que está permanentemente emanando agua con los camiones regadores del municipio y con ahogamiento, con tierra y escombros que se tira sobre ese sector ¿En qué sector del vertedero es el incendio? ¿Del lado este o del lado oeste? o sea, cerca de los caniles o en el lado opuesto? En el lado oeste, cerca de, sobre la montaña pero los que están más o menos en dirección entre el galpón donde está la cinta de reciclado y el albergue transitorio canino Bueno Se hablaba por allí que fue intencional esto ¿Pudieron dar con el responsable? ¿Pudieron saber qué pasó? Mira, la verdad es que nosotros no tenemos pruebas de que ya ha sido intencional Sí, sabemos que hubo gente que se ha disparado gente del lugar y que todo lo demás pero no tenemos datos de quienes pueden ser esas personas Sí, es muy raro realmente es muy raro que el vertedero se haya incendiado solo en ese horario de la madrugada y después de una época invernal donde le hace mucho calor así que, vos sabés que el ingreso del vertedero está controlado tenemos dos monitores que están verificando y bueno, por el lugar donde se inició y a la hora que se inició y la verdad que es bastante sospechoso de que no hubiese habido alguna mano intencional pero no lo podemos probar Se dice por allí que quienes trabajan en el vertedero vieron a alguien escaparse del lugar pero no pudieron alcanzarlo ¿Es cierto esto? Así es Por lo tanto, vuelvo a repetirte no tenemos pruebas pero bueno, uno tiene todas las sospechas de todos modos antes de un siniestro como este hay que actuar lo ha hecho la verdad que yo agradezco infinitamente porque se ha movilizado muchísima gente ha estado toda la noche la gente que está a cargo del albergue te puedo decir que han cuidado esos animales como sus propios hijos hasta habíamos buscado un espacio alternativo por si fuera necesario ante una emergencia evacuar a los perros que estaban en el albergue no fue necesario gracias a que las condiciones climáticas hicieron que el viento virara y entonces de pronto se agotó todo el humo que estaba en el sector del albergue transitorio anoche el viento del este estaba bien marcado así que el humo iba para el oeste también la gente de tránsito estuvo trabajando y vigilando permanentemente por si el humo se iba al sector de la ruta ya tenían indicaciones de qué hacer ante esa situación pero principalmente a los serenos del vertedero a los chicos que trabajan en el vertedero a Sergio Bancoli a Daniel Dazi con su equipo de regadores con los chicos de la dirección 1 que también estuvieron todo el fin de semana con las palas con los camiones trabajando realmente hay que agradecerles y ver como hay gente que realmente trabaja con mucho compromiso porque en una situación de emergencia no hay horarios no hay momentos no hay situaciones hay que trabajar porque no hay tiempo que se harían que la gente que en la situación no hay tiempo Gracias. 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 Gracias.